Viene Nelly Rodríguez, patazo a lo profundo del central, la bola se va, se va, se va. ¡Isa! Se perdió de vista, le dio con el codo Nelly Rodríguez. Es el quinto cuadrangular de la campaña para el importado de los navegantes del Magallanes, que ahora están ganando cuatro carreras por tres. Y anota tú también a través de cordialito.la, Grupo Cordialito, pura pasión deportiva, gana Magallanes 4-3. Bueno, un matazo de esos rompe paredes, ¿no? Increíble lo que acabamos de ver aquí en el universitario.